Música 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 Pacho, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes en las manos? Yo, los dedos ¿Y en la otra mano? Música Música Claro, las piñas vuelta pareces moroja para las frutas Ya está, hombre Oye, hazte un favor ¿Es un favor? Cuanto hay, cuánto hay Tú sabes que anda dando pajaritos la banda baila con plata ¡Sí, estás bailando! Mira, mira, mira Te regalo las piñas, hazte un favor ¿Para mí solito? Yo te la regalo, comete... Te vas a estar quitando las pulveras ¿Qué te vas a estar quitando? Mira, oye, ándate donde la vecina y me le entregas este papelito, ¿ya? ¿Este? Sí, sí, sí ¡Ay, ay! Oye, deja de ser, está abriendo la... Me le entregas este papel y esta fundita también ¿Esta? Sí Oye, deja de ser imprudente ¿Eso es algo secreto o no? ¡Que es imprudente! Se lo quiere hacer el favor más bravo ¡Ahí me le das entregando! Este pacho me habitó en cara de su recadera Cara de cupido ¿Qué empezará? ¿Qué le estará mandando a la vecina? Ah, no, me dijo que no abriera Pero no me dijo que no leyera ¡Se voy a salir! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver qué dice De pacho, para usted, vecinita Vecinita, déjeme decirle que usted es la flor más bonita de mi jardín ¡Opalup! ¡Ja, ja, ja! A ver, en esa carta expreso todos mis sentimientos ¿Y si tendrá sentimientos ese bojevaca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero que usted sea la mamá de mis doce hijos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La ha visto con cara de cuy! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí le envío un regalito O sea, si quieres un regalo para la vecina ¡Ay, qué va a decir, qué me dice! Y muestra de todo mi cariño mi bebé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi cuchicuchi! ¡Mi terroncito de azúcar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Lo que se ve hoy en día Lo que hacer el amor ¡Casi me ha dado diabetes con tanta dulzura! Tú y yo juntos por siempre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Y le ha comprado unos chocolates de esos carisisisísimos! ¡Y a mí que yo soy su hermana la más hermosa, la más bonita! Pero no sé dar cuenta si es que me como un hito ¡Ay, mi vecinita! Ahora sí con la cartita va a quedar linda a mis pies ¡Y ahora qué le voy a dar a la vecina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sé que se ha gustado! ¡Ay! ¡Y ahora qué le pongo! ¡Ay! 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 ¡No puedo escarchar chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Igualito! ¡Mi cuarta se va a dar! ¡Aquí! ¡Acá! ¡Vente este tracho! ¡Dura esta carta! ¡Dura esta carta! ¡Claramanque esta Rosa María que no se apura! ¡Ah! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Vecina! 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 ¡Patas de Grillo! ¿A quién le llamas patas de grillo? ¡Joselin me llama! ¡Jo-ce-lin! ¡Jo-ce-lin! Nombre de puta mismo tiene ¿Cómo? No, no, nada Bueno, ¿y para qué viniste a mi casa? A mi casa Ay, mi hijita, si por mí fuera, ni vengo por aquí A tres metros, Cruz ¿A qué le mando a paso? Creo que es una carta Oye, oye ¿Y qué te pasa en la cara? ¿Qué? No sabes ni comer Ándate en tu casa a limpiarte Ya, ya, bebé ¿Qué me mandaría para aquí? Ay, qué sol Este está como pata de puerto en caldo Rico Y con gají fuerte Voy a ver lo que Pacho me mandó Primero me voy a ir A ver De Pacho Para mi pata de grillo Uy, pero si Solo porque es Pacho Lo voy a perdonar Oiga Déjeme decirle que usted Es como la flor Más fea de mi jardín Pacho está Voy a seguir En esta carta Expreso toda mi ira Si usted Quiero que usted sea la que bote La c*** de mis doce vacas Ay, Pacho Seguramente es una broma Voy a seguir Aquí le envío un regalito Demuestra De lo mal que me cae Mi pata de grillo Mi trago amargo Mi pergache salado ¿Qué es eso? Pero por lo menos apuesto Que te cueme Me quiere mucho Te cueme ¡Mucho! Ay, Pacho Tú y yo Juntos Pero no revuelto Si te cueme Quiero que me mande Me está cochinando Quiero Pero por lo menos Un regalito Ajay Por lo menos Me he mandado chocolates Y vean los caros De comer Que me gustan los chocolates ¿Qué es eso? El serguillo me pasa Qué salada que estoy Ay, pero Pacho Me va a escuchar Ay, va a quedar marcado Por siempre En este papayito Ay, qué emoción Vecini Ay Señorita ¿Qué le pasa? Ya la calle No te preocupes Pechito Ignóralo Se va a una Y vienen dos por uno Muy buena Pero si vienes vos Si sigues comiendo otro día Van a ser tres por una ¿Qué? Se de aquí mejor vos ¡Pues mamarea! Aquí estás ¿Qué? 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 Ya te he dicho que no se dice ¿Qué se dice? ¡Mande! ¡Mande! ¡Mingue! Ay, mira Hay un favorzote Aquí donde la vecina Igual te me le das Entregando este papel Y de paso que estás por ahí Me le traes a este A la bicha también A la bicha también Sí, me le traes a las dos Cuidadito con estar leyendo Verás Ya te digo ¿Qué ves? Ese pacho típico de esos hombres Tiene el original Pero no Quieren andar a llevar una de emergencia Sí, me creo en esos hombres Pero menos mal que no se dio cuenta Me voy ¿Qué quieres? Vuelta Si dañas mi video Aquí te estoy así ¿Qué, Paz? ¿Fui? ¿A qué le mando a Pacho? No, no, no Yo no quiero más cartas de Pacho ¿Por qué no me viene Él a dejar las cartas? ¿Y yo qué voy a saber? Aquí le dejo ¿Y ahora qué quieres, Pacho? Ya va a llover, güey No digo Este clima aquí en el oriente Parece la cara de Pacho Tanto bonito se frunce ¡Ve ya! ¿A quién te mando, Pacho? Que me voy Porque ya va a llover ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chido? Ay, solita por fin De pedir disculpas a la becidita Ay, qué emoción Pacho Ya leí tu carta ¿Ah, sí? Pues espero que te haya quedado bien clarito ¿Clarito? Sí Tú también eres el amor de mi vida Sí Sí Quiero ser tu novia ¿Qué? Aquí dice Clarito ¿Cómo? Entonces este no es el papel que yo he tirado aquí Claro Ahora entiendo Esta O sea, esta Ni es tu relación seria Ni la lluvia me detuvo Para venirte a decir las cosas en la cara ¿Pero qué? Quiero que sepas que me voy No Emilia no vas a ver Y sobre todo Que Eras tú quien me buscaba No yo Que seas feliz en tu nueva relación Pero, besinita Besinita, pero es que este no era el papel que yo le envié a usted Ni este no era el papel que yo le envié a usted Ni este no era el papel que yo le envié a esta chulinga No te preocupes, mi vida Ay, Rosa María ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ah, 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 ah